Hola mis amigos, mira este es el plato ya de picadillo terminado. Hay dos platos aquí completamente diferentes. Uno acompañado con arroz blanco y papitas fritas. Y el otro acompañado con arroz blanco, el picadillo, un huevito, las papitas y la sriracha mayo por encima. Que la sriracha mayo la pueden encontrar en mi canal. No se olviden suscribirse a mi canal y darle like a la campanita. Que lo disfruten. Bendiciones. En esta olla a fuego medio vamos a cocinar el picadillo. Vamos a poner un poquito de aceite. Libra y media de carne molida. Media libre de jamón molido. Un sobrecito de base de pollo. Dos hojitas de laurel. Medio pimentón verde. Medio pimentón rojo. La mitad de una cebolla blanca. Cuatro dientes de ajo grandecitos. Una cucharadita de sazón completo. Una cucharadita de orégano. Una taza de salsa de tomate. Sal y aceite de oliva al gusto. Ahora mezclamos todos los ingredientes y los cocinamos por 15 minutos a fuego medio. Un sobrecito de pollo hoje. Un sobrecito deaMo,